Llegó Raymond, llegó Raymond, llegó Raymond Arrieta, aplauso mi gente, que se sienta, bienvenido Raymond Arrieta mi gente, un gran aplauso para nuestro querido Raymond, wow, le prometimos mucha emoción y ya la emoción se siente, como lo pueden observar desde su hogar, aquí la energía es única, indescriptible y se funde precisamente en un abrazo, abrazo de esperanza, lo que ha hecho Raymond durante estos 15 años con un mar de gente que ha sido sinónimo de ese amor para el hospital oncológico. Raymond, el escenario es suyo, hermano, el escenario es suyo, wow. ¡15 años! ¡15 años! Para el hospital oncológico, como les prometimos, llegamos, estamos aquí. Gracias al pueblo por su cariño, por todos estos años, por mis voluntarios, el staff, los asistentes, Telemundo, mi canal, mi familia de día a día, mis técnicos de Telemundo, mis hermanos, bomberos, policías, emergencias médicas, manejo de emergencias, los sanqueros. Gracias a todos, gracias a todos, de corazón, porque sin ellos yo no hubiera llegado aquí. Ellos estuvieron velando todo el tiempo mi salud, los dolores, las ganas a veces de parar, la mente te decía que no, como comenté en uno de los tramos y tu corazón te decía, ya creen, tiene que seguir, tiene que seguir. Y aquí estamos, como lo prometimos, a mi familia. Gracias, gracias por permitirme hacerlo una vez más. Ellos ya quieren que me detenga y tengo que detenerme, pero no vamos a olvidar el hospital. Vamos a seguir ayudándolos de otra forma. A Pedro, a Licea, que está en el cielo, el camino conmigo, todos los tramos durante 14 años y esta vez nos veló y caminó desde el cielo. Yo les juro que yo lo vi en la caminata, en muchos tramos. Gracias a él, a nuestro compañero Miguel Paul, a los que ya no están y a los que están luchando, a los que sobrevivieron, gracias de corazón. Hoy fue un día lleno de emociones y un poco difícil, porque yo iba por el medio de la carretera. A la izquierda me llamaban y alguien lloraba porque su esposo, su esposa no lo habían logrado. El otro lado alguien celebraba porque había sobrevivido y estaba negativo. Y fue un lleve y trae de emociones que me llenaron el corazón de muchas vivencias y muchos recuerdos. Pero lo importante es que todo el sacrificio de todos ustedes, todos los que nos están viendo en sus casas, todos los que caminaron conmigo desde Ponce hasta Juana Díaz, ahí bonito, Calley. Cagua, Guaynabo, San Juan, más de 50 millas y créanme, de los 15 años, esta ha sido la caminata más calurosa que yo he cogido. 145 grados, la brea, no fue fácil, pero gracias a ustedes que me cargaron. Ustedes, el público que gritaba, Raymond, yo voy a ti, no te quites, estoy aquí por papi, estoy aquí por mami, estoy aquí por mi hermano, mi hermana. Y otra historia que recogí en el camino que si empiezo a contarlas no voy a poder porque me marcaron y las tengo en mi pensamiento. Gracias de corazón. Ahora viene un momento de celebración, un momento de llevarle las buenas noticias al hospital oncológico, a toda su administración, a todos sus empleados, enfermeros, enfermeras, a todos los doctores y a ustedes, los pacientes que me están viendo. Llegó el momento de recibir los donativos y ver cuánto le vamos a llevar este año al hospital oncológico. No es el final de las ayudas, no es el final. Es un ciclo de las caminatas, pero no es el final de las ayudas. Regresamos con más ayudas para el hospital. Cerramos el ciclo de las caminatas, pero nuestro corazón y las ayudas para el hospital continúan. Eso es lo que les tengo que decir por ahora, es lo que me lleno de energía. Bendiciones a todos. Los quiero un montón. Gracias por acompañarme. Y házeme fuerte para llegar, familia. Gracias. 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 Gracias.